¿Qué es la física y el cuerpo humano? Si ponemos atención a todos los temas que vimos anteriormente sobre el aprendizaje de la física, podemos darnos cuenta que tienen mucha relación con el cuerpo humano, como lo es la fuerza, la masa y la densidad, la velocidad, la temperatura y la electricidad. El cuerpo humano puede ser estudiado en múltiples niveles, atómico, molecular, celular, anatómico o como un todo. Ahora vamos a ver la temperatura en el cuerpo humano. Para esto tenemos que recordar un poco los experimentos que hicimos anteriormente en el tema de temperatura. Si recuerdan, si dejamos un vaso con agua fría en alguna superficie, esta al pasar de un tiempo cambia su temperatura a una más templada. Y esto ocurre porque llega al equilibrio térmico con su alrededor. Esto significa que aumenta su temperatura al igualarse a la del aire y la mesa en la que se encuentra. A diferencia de los cuerpos inanimados, el ser humano está diseñado para mantenerse en una temperatura estable. Quiere decir que nosotros debemos estar normalmente entre una temperatura de 36.5 grados centígrados y 37.0 grados centígrados. Esto cambia solamente si nuestro cuerpo se encuentra en mal funcionamiento, ya sea que tengamos una infección en la garganta o diversas enfermedades en la que puede aumentar la temperatura o bajar. En ocasiones podemos notar que la temperatura de nuestro cuerpo aumenta y no necesariamente porque tengamos alguna enfermedad. Puede ser que esté un día muy soleado o que estemos realizando una actividad física. Nuestro cuerpo produce más calor que el usual, así que debe deshacerse de él con rapidez para que la temperatura de nuestro cuerpo no aumente. Uno de los mecanismos que notamos más fácilmente es la sudoración, con la cual nuestro cuerpo se refresca mediante la evaporación del sudor. Te habrás dado cuenta también que cuando tienes calor te pones de color rojo. Eso es porque los vasos sanguíneos de tu piel se expanden para que haya mayor intercambio de calor. Y en situaciones contrarias, que sería una temperatura muy baja en nuestros alrededores, también nuestro cuerpo debe de realizar técnicas para mantener una temperatura estable. Una de las técnicas que tiene nuestro cuerpo para mantener el calor es reducir el flujo de la sangre por nuestra piel. Esto también ocasiona que en especial nuestras manos y pies se sientan más frías y se vean de color más claro debido a la falta de circulación en nuestro cuerpo. Otra acción es la muscular, aunque no puede transformar directamente su energía en calor, sí puede moverse y producir el calor de forma directa. Esto es lo que ocurre cuando tenemos frío y comenzamos a temblar. Y si recordamos también en un experimento que realizamos con la bufanda y el hielo, se pueden acordar que estos materiales como es la bufanda, las chamarras, las cobijas, son materiales que mantienen el calor de los objetos. Entonces es como un impermeable que impide que la temperatura externa llegue a nuestro cuerpo. Ahora veremos la electricidad en el cuerpo humano. Nuestro cuerpo no es como un objeto que podamos conectar a la electricidad y volver a recargar. Nuestro cuerpo se llena de energía gracias a los electrolitos y a los alimentos que consumimos. Es por eso que es muy importante nuestra alimentación, ya que esta va a provocar que tengamos o no energía y que nuestro cuerpo esté saludable. Nosotros quemamos toda esa energía producida por los alimentos y los electroditos con las actividades físicas que realizamos durante el día. Las acciones que estamos realizando durante el día, algunas son voluntarias y otras son involuntarias. Las órdenes para moverse las generan las neuronas motoras, con señales que vienen desde tu cerebro y gracias a ellas puedes mover voluntariamente partes de tu cuerpo, como cuando decides hablar, caminar o bailar. Y gracias a eso, cuando tú das una orden a tu cerebro puedes realizar dichas acciones. En cambio, en el caso del pulmón, esta señal proviene de las propias fibras musculares. Debido a que estas potenciales eléctricas no son generadas por ninguna neurona, el movimiento del pulmón no se puede controlar de forma voluntaria. Y esto es muy útil en nuestro cuerpo, ya que no tenemos que estar atentos al flujo de la sangre, a los bombeos del corazón y al movimiento de los pulmones para poder respirar. Como podemos notar, la física está relacionada en nuestro cuerpo en todas las formas posibles. Es por eso que es muy importante tener un buen funcionamiento de todo el mecanismo de nuestro cuerpo, ya que si algo está fallando puede provocar daños en nuestro sistema respiratorio, circular, motriz, entre otras cosas. Y espero que este tema sea de su interés, que las actividades que vayan a realizar sean comprensibles para ustedes y que estén motivados a investigar más sobre el tema. Y sin más nada, me despido de ustedes y los veo en la próxima.